Nosotros somos un medio de comunicación, yo estoy aquí hablando contigo, y me gustaría saber, nosotros somos muy insignificantes, supongo, para todo lo que tú cuentas en cuanto a las... No creas. ¿Cómo funciona el poder? ¿Cómo no crea? A ver, cuéntame. No, claro, cualquier... Obre, vosotros tenéis un programa de televisión en directo que no sé cuánto dura, una hora y media, dos horas, todos los días de la semana. De insignificantes, nada. Nada, los medios de comunicación son la avanzadilla del capital, son la avanzadilla que perpetúa, pero por una simple razón, porque los medios de comunicación son propiedad de la gran banca, son propiedad de fondos de inversión norteamericanos como el diario El País o Prisa... ¿Pero tú crees que eso nos resta libertad, por ejemplo, a la hora de invitar de aquí y dejar de decir lo que tú quieras? No, al menos. Pero por supuesto que os resta libertad. Cuando tú estás... Cuando la propiedad de un medio de comunicación es, por ejemplo, de una gran multinacional española, es obvio que esa gran multinacional española no va a permitir que se publique ningún tipo de artículo o reportaje televisivo denunciando sus abusos, por ejemplo, en Latinoamérica, de todas las grandes empresas del IBEX 35. Esperad que esto es una obviedad, o sea, ¿de verdad todavía estáis negando que los medios de comunicación podéis hacer hasta un cierto límite y denunciar hasta un cierto límite? Os voy a poner un ejemplo. Venga. Hasta que los medios de comunicación británicos y suizos no empezaron a destapar todas las corruptelas de la monarquía española, en este país, ni un solo medio de comunicación comercial, generalista, como lo queráis llamar, destapó un asunto que todo el mundo, en el país, toda la ciudadanía, sabíamos. Ese ejemplo creo que es contundente. No creo que haya uno mejor que ese. ¿Y eso no crees que puede ser porque este país está cambiando? Porque de repente se pueden decir cosas que antes no se podían decir. No, 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 porque hasta que no han empezado a denunciarlos desde el exterior y ya no les ha quedado más remedio que hacerse eco de lo que estaban publicando decenas de periódicos de la Unión Europea, aquí no ha levantado la voz nadie contra la monarquía española. Ya, bueno, no sé. Yo insisto que no sé muy...